¡Bienvenidos a la columna! ¡Ya quiero números! El rey de la comedia está en A Coruña. Pues aquí estoy, en A Coruña, en el casting del rey de la comedia. Y voy a hacer mi primera prueba. Mi primera prueba. Me quedo unos cachitos de monólogos para meter ahí todo lo bien que pueda y espero que me salga muy bien.